Muy buenas tardes para todos. Nuestro grupo musical Sumpen y del Centro Penitenciario El Socorro les trae la canción de Ormigo Colona, Arrimo de Carranga. En la guitarra marcante. Henry Payona. Guitarra puntera. Hernando Torres. Primer guitarra acompañante. Bernardo Néstor Hacía. Segunda guitarra acompañante. Juan Contreras. Quienes abren y se les charrasquean. Alberto Baílo. Esta canción es un homenaje a nuestra tierra santandereana. El Socorro. El Socorro. El Socorro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!